Suscríbete al canal Mi nombre es Juan Ignacio, estoy en la parte de cuentas y Joaquín, a través de los representadores En comunicaciones también hay unas dos personas Billy y Nacho y Alicia Buenaventura también los que expuestan Nosotros, fue algo medio complicado arrancar Otra persona nos propuso hacer esta campaña publicitaria y lo primero que nos llamó la atención fue el no, por favor y nos pusimos a investigar o pensar por qué era ese no Entonces, llegamos a la conclusión de que la gente cuando nos va a ver ustedes puede soltar todo esto, puede soltar los problemas puede soltar las presiones que tienen en el día pueden olvidarse de todas las comunicaciones que llevan en su semana Entonces decidimos hacer una campaña en donde nos vamos a afianzar en un concepto de comunicación masiva nosotros creemos y aportamos en la comunicación masiva es decir, pretendemos ampliar los canales de comunicación que tienen ustedes sumarles algunos que no tienen y pueden hacer algo que en los años no se está haciendo y que lo creemos muy innovador que es la posibilidad de que ustedes puedan salir a la calle y interactuar con la gente y eso lo voy a quitar más adelante cuando lleguemos a la parte de BTE arrancamos con el TARGET que en el TARGET decidimos nosotros hablarles a ustedes y nos dimos cuenta que... se vieron ¿no? ¿no? si, yo no se va a decir ¿no? ¿no? si eh eh le decimos otra vez que sea un poco en específico eh es algo muy loco porque decidimos con mis dos chicos decidimos un profesionario que eran personas universitarias de 18, 30 años que solo buscamos otro perfil buscamos gente entre 27 y 40 años gente profesional gente que esté todo el día al paro gente que tenga muchas preocupaciones que tenga muchas responsabilidades y que ese rato que lo van a ver ustedes van a soltar todos eh los objetivos que tenemos bueno, son claros como ya había dicho tenemos la necesidad de que la audiencia en vivo lo que ustedes creen para eso vamos a ir en punto a otra audiencia que es la audiencia masiva virtual ¿no? eh tenemos que utilizar estas herramientas como las redes sociales primero lo vemos muy positivo porque en dos dos es cero no vamos a tener costos en el momento de usar las redes sociales y poder explotarlas y también haciendo investigaciones en el número del tema me dimos cuenta que en los últimos años muchas personas fueron muy viral a través de sus videos autos videos es decir videos en situaciones en la vida cotidiana de 15 segundos y cuando digo viral me refiero a personas que por sus videos en Instagram o en Twitter hoy en día están viviendo eso entonces eh bueno otro de las cosas que vamos a hablar también desde la audiencia es que nuestro trabajo va a durar tres semanas desde el día que salgamos con la campaña hasta el primer hasta el primer show con el diseño digamos de lo que es soltar la banca si hay caso esto es lo que quede muy claro digamos nuestro trabajo va a terminar cuando ustedes ven el primer show después del lanzamiento de la campaña y nosotros apostamos a que con su creatividad y con su voluntad cuando seguir en el tiempo y sean constantes a la hora de 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 tomar esta responsabilidad ¿no? eso es lo que íbamos a hablar como agencia para dejarlo bien en el caso de que estén inclusivos empezamos con el rediseño del log nosotros investigamos el log que ustedes tenían y lo que hicimos hacer fue darles una relación más directa con lo que es soltar la banca y con lo que es el punto de ventana investigamos tipografías investigamos gráficas y la tipografía que utilizamos es una de las primeras tipografías que se empezó en los años 50 relacionada con el estándar directamente y el log que hicimos bueno fue justamente eso la relación de la banana con el micrófono con el estándar con la relajación con poder estar tranquilo cuando vean ustedes que la gente se pueda relajar nosotros queremos que la gente pueda solamente ver el logo olvidándonos de la tipografía y pueda asociarlo con su hijo y el desafío y la apuesta es que solamente la gente pueda ver el logo y aparte de asociarlo con quien lo pueda asociar con el estándar la propuesta de lo que he comentado es que nosotros tenemos algo innovador que pueden salir a hacer el estándar en la calle creemos que el público que apuntamos nosotros que son personas profesionales que están muy ocupadas son las personas que la mayoría es la gente que se trabaja con los personales de los años y es algo que nosotros no vivimos y si lo vemos cuando otros rubros como músicos como magos como artistas nos dan mucho resultado por varios la primera es que ustedes pueden estarse a conocer y promocionar su espectáculo ahí la segunda es que también puede ser otra forma de ingresar para ustedes porque esto sería la gorra y nosotros también le hemos un lado positivo y además puede ser puede servir a ustedes como futura contratación ¿por qué? porque lo que nosotros aportamos acá es a la interacción que van a tener ustedes con la gente es decir nosotros lo que armamos fue tarjetas personales estas son las tarjetas le vamos a dar 500 porque son 100 para cada uno porque son ustedes son integrantes para que esto sea la difusión que ustedes vayan directamente en la realidad es decir cualquier persona que se acerque ya sea para contrataciones o porque está interesada o porque en ese caso depende de ustedes podemos explicar solo le damos un pedicero y es una tarjeta para que sea mucho más bonito y mucho más fácil y que la gente pueda entender rápidamente de donde viene todo el mundo también lo que proponemos para esta propuesta es hacer dos vanas esos dos que las vanas pesan medio kilo cada una porque en realidad se cierran y terminan de esta medida insumiendo sin cuenta o sea que es muy fácil transportar y eso lo llevaremos para ponerlo de fondo en la jornada ¿para qué? para que sea mucho más impactante a la hora de que la jornada vayan caminando por ahí porque me pareció que por ejemplo en el caso de los músicos lo que hace que las personas frenen son los instrumentos ¿no? más que lo que están haciendo hay como una interpretación visual ahí que la gente frene y se puede humillar por un rato de todos los problemas que viene trayendo y puede distraerse entonces nosotros queremos que con estos dos vanas que es algo que llama mucho la atención porque vanas a tener dos menos veinte o algunos de los instrumentos sino que son dos que quedan muy casi vecinales para ustedes y creemos que visualmente eso va a ser bastante y para ti más caro también proponemos ahí dentro del presupuesto global poder comprar un micrófono y un parlante que tiene batería propia porque nosotros vimos que en otras partes del mundo en las peatonales es masivo es decir cuando la gente que aceptamos igual que aceptamos la calle llega a ver las doscientas personas o doscientas personas que escuchamos entonces para para que todos puedan tener la posibilidad de escucharlos creemos conveniente que tener un micrófono y un equipo que es muy sencillo muy chiquito se le va a facilitar mucho más la puerta audiovisual que nosotros le proponemos la vamos a dividir en dos elementos una va para el índole que vimos que no tiene el usuario nosotros lo creamos lo que vamos a hacer ahí va a ser filmar cinco shows de ustedes subtitularlos en inglés para que ustedes lo puedan promocionar a cualquier parte del mundo inclusive para que puedan buscar un público que a nosotros no nos interesa que es un público que quizás no esta acostumbrado a verlos a ustedes vivo pero que quizás desde su casa los puede ver esa es una la otra que es la más importante y la que nosotros creemos que acá está el secreto de nuestra propuesta es el tema de los autovideos los autovideos los autovideos son videos selfies de no más de 15 a 20 segundos con una edición particular que nosotros junto con Nacho que es destacada de la parte de medios te vas a explicar bien como hacerlo en esas tres semanas que nosotros vamos a estar con ustedes siguiéndonos la campaña y lo que proponemos es usar Instagram es decir usar el perfil de cada uno de ustedes ¿por qué? pensamos primero en hacer un perfil de soltar la banana para que todos puedan buscarlo y después decidimos que no le vamos a ampliar el canal porque si son 5 usuarios son 5 públicos distintos y son 5 canales diferentes entonces creemos que puede llegar mucho más mirada cada día los videos se van a subir una vez por día cada uno tiene que subir uno por día unas veces tres semanas y tienen que ser con cosas cotidianas de ustedes es decir lo mismo que hacen en el show hacerlo más breve y unos 15 segundos ¿por qué creemos esto? porque la gente quizás cree que no conoce el Instagram y nosotros creemos que hacer esos videos es la nueva forma de hacerlo es una interacción casi víctima con el sector y esto es lo que genera es la viralidad ¿no? poder tener esa viralidad y poder tener la posibilidad de que las personas lo siguen porque si nosotros estamos seguros que se aumenta la viralidad virtual automáticamente aumenta lo que nosotros nos interesa que es la presencia de más personas se sube en el video y los videos se van a subir en Instagram pero van a estar asociados automáticamente con Facebook y Twitter es decir que no hay que subir ningún video por cada canal social una vez que tengan logrado la viralidad de estas tres redes sociales ahí lo que van a hacer es que no hay la posibilidad de postear tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram en Instagram lo vi es que nosotros llegamos a afirmar para que la gente como le decía pueda hablar de cualquier parte del mundo porque nosotros acá estamos en Rosario entonces el estudio la aplicamos en vivo el estudio a los otros intereses a la gente que vive en la ciudad de Rosario también pensamos como sabemos que ustedes hacen publicidad radial empezamos a seguir optando por esto pero cambiar quizás la emisora que estuvimos averiguando y encontramos una red llamada Planeta Cabezón que hay un programa que se llama Pueblos Laburos que tiene una capacidad de oyentes de 60.000 personas entre 18 y 40 años y viene perfectamente asociada a lo que nosotros venimos a explicar que la gente pueda salir de arriba y pueda reemplazar un poco lo que vamos a hacer acá es un spot radial que no sé si ponerlo a la cifra que es muy sencillo y no tiene demasiadas vueltas pero la clave está en los conductores Jorge y Roberto Jorge y Roberto somos conductores que a nosotros son muy conocidos entonces es un pequeño diálogo entre esos dos uno invitándolo al otro a ver su respuesta y nosotros nos creemos firmemente es importante que si ustedes siguen estos pasos generamos la reducción del tratamiento lo que nos haμε en el caso en el caso lo que hacemos es que en el caso no no que rosa también CC por Antarctica Films Argentina